Con el ingeniero Ricardo Ramos del Banco de Seguros del Estado para hablar un poco acerca de un convenio que acaba de firmar Alur con el Banco de Seguros del Estado. ¿Qué se trata? Bueno, el convenio es la cobertura de la superficie que tiene Alur de caña de azúcar, unas 7.000 hectáreas, en el cual se cubre la pérdida que puedan tener como consecuencia de las heladas a lo largo del ciclo del cultivo. ¿Cuáles son las características de esta cobertura? Bueno, se le cubre, es un seguro que tiene un disparador que son una determinada cantidad de kilos por hectárea de azúcar y bueno, si ese disparador está por debajo, se le paga la diferencia que haya y se está por... ¿En materia de rendimiento? En materia de rendimiento, exactamente. La característica es que, bueno, el Departamento Agronómico trató de buscar la mejor solución para un seguro que el año pasado por distintas razones no había cuajado, pero bueno, ahora estamos tratando de conseguir un asegurador para ese tema porque es un seguro que tiene un deducible de 1.750.000 dólares sobre un capital de 8 millones de dólares y bueno, es una solución para el tema que Alur tenía preocupación en resolverlo. ¿El productor tiene que cumplir algún requerimiento, algún requisito específico acerca de cómo acceder a esta póliza? No, no, es un seguro colectivo que se le brinda a Alur en forma conjunta, o sea, no es un seguro individual, es un seguro colectivo. ¿A la cosecha en general? Exactamente, a toda la cosecha y tiene que... Ese disparador tiene que ser englobando a toda la cosecha. Perfecto, quedó claro. En materia de seguros de otros riesgos a nivel agropecuario para otros sectores, ¿qué nos puede contar, qué nos puede informar? Bueno, eso es... hay seguros de vida animal, seguros de invernáculos y bueno, los tradicionales de seguros de granizo adicionales que tenemos como siempre, este año vamos a llegar a las... superar las 600.000 hectáreas aseguradas y bueno, toda cobertura que pueda querer cubrir un asegurado, estamos dispuestos a analizarla y cotizarla, ¿no? Bueno, y como siempre, los funcionarios, asesores del banco, los agentes del banco a lo largo y ancho de todo el país para asesorar precisamente al productor a fin de recurrir al banco en materia de cobertura, ¿no? Por supuesto, la red de sucursales y agencias generales que tiene el banco a lo largo de los 19 departamentos es imprescindible para que el banco siga manteniendo el liderazgo en el ramo agrícola, ¿no? En venta de seguros agrícola. Amigas y amigos, continuamos en Expoactiva Nacional, continuamos entrevistando a entendidos en diversas materias. Hace un rato entrevistamos al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que él hacía referencia a algunas de las bases fundamentales que se había planteado el Ministerio cuando asumió esta gestión y una de ellas, un sostén fundamental, era la adaptación de la producción al cambio climático y dentro de esa adaptación, el contar con seguros agropecuarios que le permitieran al productor desarrollar sus actividades con un respaldo que le permitiera trabajar tranquilo en definitiva. Hemos venido hasta el instante del Banco de Seguros del Estado para hablar con Jorge Musante, que de eso se encarga a nivel de esta entidad bancaria oficial, para saber en definitiva cómo viene precisamente desarrollando el banco los diferentes productos con que cuenta para el sector agropecuario. Sí, efectivamente, en línea con el Ministro pensamos que todo país debe tener una estrategia de gestión de riesgo y una de las herramientas de gestión de riesgo climático es sin lugar a dudas el seguro, ¿no verdad? Para ello el banco viene trabajando desde hace tiempo, no sólo en competir en el mercado en forma adecuada, este año, en la zafra que termina, aseguramos 604.000 hectáreas, que es récord en la historia del banco, sino que también trabajar en desarrollo de nuevas coberturas a efectos de que el productor, a la luz del cambio climático, tenga todos los instrumentos para poder gestionar adecuadamente su riesgo. Veníamos por allí una escala de cuántas hectáreas tenía aseguradas el banco o el productor agropecuario en el banco en el 2005 frente a las que tiene en el 2013. Ha habido un crecimiento exponencial. Sí, efectivamente, en los últimos 10 años el crecimiento de los seguros agropecuarios en general ha sido sumamente importante. Estudios que se han publicado indican que hoy estamos a un nivel más arriba del 60% del área agrícola asegurada en todas las compañías. Nosotros, como banco de seguros, tenemos aproximadamente la mitad o este año por encima de la mitad de esa área agrícola asegurada en el banco. Por lo tanto, lo que es la alta inversión, la expansión de la agricultura, se ha visto con la necesidad de contratar cobertura de seguros agrícolas para, en un nivel de alta inversión, tener, digamos, la red necesaria para hacer frente a los siniestros climáticos. Hace pocas horas el Comité Agropecuario Nacional presentaba precisamente un informe de la Comisión de Seguros que tiene en su nivel el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hablando de estos temas. ¿Cómo ha sido esa relación en los últimos años para el desarrollo del seguro agropecuario y en ese contexto tomar al Banco, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como un replicador de las pólizas con que cuenta el banco para ofrecerle al productor? Sí, efectivamente, la relación con el Ministerio y con la estrategia seguida por el Estado con respecto a afrontar los riesgos climáticos ha sido inmejorable. El banco ha participado en todos los proyectos que el Ministerio ha llevado adelante. Citamos el convenio que se firmó el 1 de octubre que protege la granja. Citamos también el plan piloto que estamos desarrollando con el Ministerio, también con seguros subsidiados para los pequeños horticultores de canelones que se ha llevado adelante desde enero hasta abril, pero que va a continuar y va a implicar nuevos cultivos y nuevas áreas de cobertura. Citamos también lo que en este ámbito de la expoactiva estamos desarrollando y vamos a firmar dentro de unos minutos de un convenio o un contrato, mejor dicho, con Alur, que cubre toda la caña de azúcar con un seguro también muy innovador basado en índices, basado en kilogramos de azúcar que saca la propia empresa. En fin, hemos tratado de acompañar y generalizar, universalizar el sistema de seguros tal y como lo viene planteando el Ministerio como estrategia.